Música Juan Martín González de Vainal en una Expo Prado más, presentes otra vez con actividad indoor como outdoor, es decir, con charlas relacionadas con los drones que importan y otros elementos muy modernos en esta materia y además demostraciones allí en el ruedo. Así es, bueno, hoy estamos haciendo lo que DJI, la marca que nosotros representamos de drones que es la líder mundial, llama New Pilot Experience que tiene dos dinámicas, una es una charla, un taller sobre los drones que en este caso como estamos en la rural lo vamos a hacer enfocado en lo que es drones para el agro y luego lo que se hace es una con pilotos profesionales, una de demostraciones de vuelo y se les explica un poco a las personas para que vean volar un drone y como es la dinámica de los drones, ¿verdad? Hablemos, ¿cuál es el planteo que hace Vainal a través de los productos que importa y distribuye en el Uruguay? ¿Cuál es la dinámica relacionada con el agro? Ahí va, bueno, básicamente el agro lo podemos dividir en lo que es ganadería y en lo que es agricultura. Nosotros tanto tenemos drones para uno como para el otro. Para lo que es ganadería el drone tiene un sinfín de usos pero básicamente para lo que es supervisión, ir a lugares alejados, buscar ganado, recorrido aéreo y lo que es ya la parte de los cultivos con una cámara multiespectral se puede hacer análisis de la salud de los drones, de los cultivos, perdón, con los drones con cámara multiespectral. Bueno, desde que llegaron los drones al Uruguay ustedes han tenido como objetivo el agro. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? Y bueno, la realidad es que el agro es el que le va a sacar más jugo a los drones. Bueno, básicamente ya, desde que comenzamos nosotros, 6 o 7 drones que se venden son para el agro, de cada 10, 6 o 7 son para el agro. Es el campo, es el que le va a sacar mejor jugo, digamos, a esta nueva tecnología, ¿verdad? Pero también para aquellos que lo quieran utilizar como hobby, ¿verdad? Sí, también, hay mucha gente que también lo usa para lo que es la fotografía aérea, el drone es una herramienta que es espectacular porque es muy barato, digamos, para lo que te da y también está ese público hobbyista que le gusta el drone y también cubrimos ese espectro, digamos. ¿Qué tiene Bainal en carpeta dentro de lo que se viene? Bueno, ahora lanzaron dos modelos nuevos, digamos, uno es el Mavic Platinum, que es el Mavic en una nueva versión, tiene una duración mayor de la batería, viene más platinado, como su nombre lo dice, es menos ruidoso. Y el Phantom 4 también, que lo sacaron también con otro color, con un color negro, que está muy lindo también, es un nuevo modelo. ¿Se diferencian en algo de las prestaciones anteriores? No, básicamente son las mismas prestaciones, salvo el Mavic, que sí tiene alguna mejora en la duración de la batería, como te comentaba.